El mejor gancho comercial Apela tu liberalidad Toca tu instinto animal Rosando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio del licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Sexo, hombros, sexo, 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 sexo Sexo, hombros, sexo, 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 sexo Ya no hay de quien enrojecer Es cotidiano, ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa medieval Es tu carnet de madurez Tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar Sino un enemigo al cual doblegar Sexo, hombros, sexo, arriendo Sexo, vendo, sexo, 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 sexo Las rotativas de imprenta ya están Empezando a editar más mujeres desnudas Tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca y te meten el dedo Y le sigues el juego y les das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez El mejor gancho comercial apela a tu imbecilidad Se trata como un animal poniendo en claro tu brutalidad Sé es un trofeo la ilusión Sé que quebras en la situación Me estás dando la ocasión Sé gritarte con razón Gamulán que se duerme se lo lleva la corriente Tangente de cuarenta y cinco Gamulán que se duerme se lo lleva la corriente Tangente de cuarenta y cinco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.